Me acompaña, como veis, Jesús García Zamora, que es el concejal de Economía y Hacienda, para presentarles los presupuestos municipales para el 2019. Y estamos satisfechos de poder presentarlos y de poder llevarlos al pleno. Y por eso voy a empezar agradeciendo al Grupo Municipal de Ciudadanos que facilite la aprobación de los presupuestos con su abstención. Creo que es justo. El presupuesto para el año 2019 asciende a 65.277.922 euros, lo que representa un incremento del 2,84% respecto a lo presupuestado en el año 2018. Son unos presupuestos que miran al futuro, unos presupuestos participativos, unos presupuestos que mejoran de forma significativa los servicios públicos que ofrece la ciudad. Miran al futuro porque destinan una inversión muy importante a finalizar el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial que acogerá, como saben, para empezar nueve empresas, entre ellas Indra, y que ofrecerá oportunidades laborales a nuestros jóvenes, mirando al futuro. Son participativos porque, por primera vez, los ciudadanos han decidido directamente el destino del 17,45% de las inversiones reales. Y mejoran notablemente dos servicios básicos como son el transporte urbano y la limpieza y recogida de residuos urbanos. Son unos presupuestos que cumplen íntegramente todos los ratios de estabilidad presupuestaria y que reflejan, por tanto, una economía municipal saneada, con un nivel de endeudamiento muy por debajo del límite legal permitido. Gracias. 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 Gracias.